¡Muchas gracias! ¡Perú! 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 ¡Como no te voy a querer! ¡Como no te voy a querer! ¡Eres mi Perú bendito! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. La selección peruana ya está en Chile para enfrentar a La Roja. El combinado peruano va con todas las ilusiones de sacar un triunfo en tierras sureñas. El equipo triunfo fue recibido con toda la euforia planchada peruana que vive en Chile. Recordemos, por otro lado, que jugadores como Kalens y Tapia, que son fundamentales en el esquema de juego, no viajaron a Chile y se quedaron en Lima para enfrentar a Argentina, que es el segundo rival de la doble fecha. Los dirigidos por Reynoso quieren hacer historia en Chile, ganando primera vez en Santiago por eliminatorias sudamericanas. Por otro lado, el combinado chileno no contará con Arturo Vidal, que es fundamental en el esquema de Beritza. Ambas selecciones tienen bajas. Todo se verá el 12 de octubre en la cancha donde chilenos y peruanos tienen que sumar para no quedar relegados en la tabla de posiciones. Beritza declaró y habló sobre el desempeño de la selección peruana, que ya la enfrentó cuando dirigía a Paraguay y ahora quiere ganar para que continúe en la dirección técnica de La Roja. Pero veamos un poco de la llegada del cuadro peruano a tierras chilenas para enfrentar al equipo chileno. Está allá con la bandera puesta. Qué bonita la casaca también, con el escudo. La verdad que qué lindo que venga la selección, ¿no? Por acá. Por supuesto. Es un placer enorme estar aquí junto ahí a mi esposa. Bueno, espero que la selección gane y yo tengo la esperanza de que vamos a ganar. Tal vez creo que va a ser la primera vez que Perú va a dar el golpe aquí en Santiago. ¿En usted confío? ¿Cómo se llama y cuánto tiempo vive acá en Chile? Bueno, aquí tengo radicando dos años y Perú va a ganar dos a uno. Gol de Paolo Guerrero y de mi sobrino Joao Uri Maldo. Te creo, ¿ah? Te creo todo. Así va a ser. Arriba Perú. Muy bien. Ahí está. ¿Cómo puedes? ¿A quién espera hoy de los jugadores verlo ahorita? Paolo, Paolo. Emociona, Paolo. Claro, Paolo, claro. Ya tocaba verlo acá en Chile y mañana ojalá sea un día histórico para él y pasado también. Pasado también, pues, sí. Bien, señor. Muchas gracias, muchas gracias. Perú, 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 Perú. Sí. Hola, macha, hola, macha. Te escuchaba decir qué emocionado me siento. Sí, emocionado. Primera vez que veo mi selección aquí, con todas mis causas, con todas mis compatriotas aquí. Feliz, feliz, feliz de estar aquí. Mañana, el día jueves, vamos a ganar, lo aseguro. Como mínimo. Ganaba banderazo, ¿no? Banderazo. Como dice, como no te voy a querer, como no te voy a querer, como no te voy a querer, que eres mi Perú, bendito, mi país, bendito, que me voy a nacer. ¿Cómo dice? ¿Cómo no te voy a querer, como no te voy a querer, como no te voy a querer, que eres mi Perú, querido, mi país, bendito, que me voy a nacer. Maestro. ¿Cómo se siente aquí, acompañado con los hermanos, cantando? Feliz, feliz. ¿A quién no estar en con estos compatriotas? Yo feliz. ¿Qué tal la compra? ¿Fácil, sí? No, mi jefe me la compró, le dimos para que nos comprara él. ¿Hubo que hacer ahí un poco de, no, unas llamadas? Ya nos compró y más. Muy bien, maestro. Usted es el más contento, ¿ah? Usted es el más contento de la banda. Feliz, feliz, la verdad, feliz. Por primera vez también acá, esperando a la selección, hasta la selección peruana. El jueves ganamos. ¿De dónde es usted en Perú? De Cajamarca. ¿De Cajamarca también? Sí. ¿De qué parte de Cajamarca? ¿Chota, Cutervo, de dónde? ¿De Bambamarca? ¿De Bambamarca? Sí, sí, sí. Bien, maestro. Bueno, disfruto Trujillo también. Barranco. La selección peruana fue recibida de la mejor manera en Chile por la fanática peruana. Me gustaría saber tus impresiones sobre este trascendental duelo para ambas selecciones que hasta la fecha solo tienen una unidad. Por último, no olvides darle like y suscribirte para más contenido de la selección peruana. Fútbol Peruano Internacional. Hasta la próxima.